Vamos a probar la mejor bondiola que puede existir en el sector abierto. Es verdad, vas a ver que es la mejor, la mejor. Vení, 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 mirá. Mirá la plancha, mirá la plancha, mirá. Gracias, caballito, que compró la bondiola. Mira lo que es, boludo. Impresionante. Impresionante. ¿Saca un poco de la miga, bolsillo? Sí, sí, ahí está por hacer, la va a preparar ahí, la vamos a comer. Una bondiolita, la mejor bondiola. Víjate lo que es, víjate lo que es esto. Mirá, mirá. Uy, se le acabó la salga. Ahí está, estamos viendo la elaboración de la... Escuchá, ¿el huevo está bien así o no? ¡Eee! Hacele como que está tranquila ahora. Ahí está, ahí está. Le doy vuelta, le cojí lo que es el huevo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa algo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ahí está, rompiste el huevo. ¿Cómo andamos? ¿Qué es, Garrita, vení? Mira, está el caballo, lo vas a hacer, la va. ¿Y cómo va? Sabe la bondiolita, sabe la bondiolita, ¿eh? ¿Qué tipo...? A ver, a ver, a ver. ¿Tipo de perubano en la comunidad? Esto es de cancha. Esto es de cancha. Bondiolita, bien de cancha. Vamos preparando acá. Voy para preparar la bondiolita. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá, acá, directamente, no sabe, estamos haciendo la transmisión en viva. No, se te sale. Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver, a ver esa bondiolita tipo cancha. Mirá, mirá, mirá. Voy a probar, voy a probar en vivo. Yo 20 años estoy ahí en flores. No sé, acá vamos a salir a hacer 30 minutos. Impresionante. Ahí está el ché. Ahí está el ché. Así te la uno, ya. Mirá, de cancha. ¡Oh, chicas! ¿Vos sabés que no traje chorizo para... ¿Qué era, viste, frío? Ah, no, boludo. Porque iba a llegar temprano, ¿eh? Muy temprano, va a hacer la picada.